Buenos días, queridos alumnos del Colegio Christian Barnard. Y buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Dúntame por entrar tarde. Muy bien, Adrián. Gracias. Muy buenos días, chicos. Estamos empezando a grabar ya la clase. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos lunes 9 de noviembre, ¿sí? Y estamos celebrando nuestro aniversario, nuestro aniversario de nuestra escuela. Toda esta semana estamos de celebración del Christian Barnard. Si ustedes ven mi pizarra, ya la tengo toda decorada. Ahí está, ¿lo ven? Todo está decorado ya para motivo aniversario. Ahí está. Entonces, ustedes también hemos quedado, que ustedes también van a decorar. Los que lo han decorado el día de hoy, lo pueden hacer mañana. No me prendan su micro a darme excusas. Ya luego me dicen a mí ustedes personalmente, ¿ya? Todo lo que me van a decir. Ahora sí, para empezar la mañana le vamos a pedir a nuestra compañera, a nuestra compañera Mariel, que nos diga las reglas del aula, ¿sí? Tender la cámara, no escribir en el chat, también no escribir en privado, porque la misma también tiene que escuchar. No prender a cada rato es el micro. Y no hablar encima de la misma. Muy bien, ni del compañero. Muchas gracias Mariel. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ya sabiendo las reglas del aula, le vamos a pedir a nuestro amigo Hurtado que nos acompañe con la oración del día de hoy. Dios, te pido que cuides a todos los enfermos del COVID. Y te pido también que cuides a los que no tienen nada de comer y los que están abandonados en la calle. Y te pido también, te pido también que cuides a la familia de mis compañeros y de mi familia. Quiero también que salves a las personas que este nuevo virus que es más potente que el COVID-19. Gracias. Te lo pedimos en nombre de tu hijo amado Jesús, padre del hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Hurtado. Sí, Dios, protégenos, por favor. Cuídanos más. Pon tu mando sagrada sobre nosotros, sobre cada una de nuestras casas y que nos vaya bien. Bien, la clase pasada de personal social aprendimos sobre la historia de Tupac Amaru. Tupac Amaru, que se sublevó en esa época contra el virreinato, contra los españoles que estaban encima de nosotros y nos maltrataban. Pasaron muchos años, chicos, de sublevaciones, de guerras, de peleas. No solo acabó en Tupac Amaru nuestra rebelión, porque nosotros estábamos rebelando. Habíamos dicho, basta, ya no queremos que nos traten así, basta, queremos nuestra tierra. Pero tú sabes que el virreinato no solo atacó al Perú, el virreinato, o sea, los españoles no solo vinieron y nos quitaron a nosotros, también entraron a la casa de Chile, también robaron su tierra de Chile, también a Venezuela, también a Colombia, también a Argentina. El virreinato, los españoles cogieron América, y así como nosotros nos estábamos rebelando, hubo un señor que se llamó Don José de San Martín, que desde chiquito has escuchado esa historia, el que creó las banderas, ¿te acuerdas? Que creó las banderas, que se echó a descansar en la bahía de Paracas, y cuando se despertó después de un sueño profundo, vio en el cielo unas parihuanas rojas y blancas, y de ahí sale lo que se dice que es el color de las banderas. Bien, Don José de San Martín, no solo, no solo, peleó primero en Chile, en Argentina, liberó a los chilenos de la esclavitud del virreinato, también a los argentinos, y entonces, pero él sentía que no era libre todavía, que todavía no había independencia, ¿por qué? porque los españoles aquí en Perú habían hecho su sede principal, y si es que Don José de San Martín no sacaba a los españoles de Perú, iba a seguir los españoles robando en toda América, entonces, él se puso de acuerdo, y fue ayudado por un señor que se llama, que se llamaba Simón Bolívar, y Simón Bolívar también lo ayudó a José de San Martín, y con ellos uno entró por el sur y el otro entró por el norte, a esto se le llama corriente libertadora del norte y corriente libertadora del sur, ¿entraron a qué? a ayudarnos, a nosotros a seguir con nuestra rebelión, nosotros éramos muchos, pero había dos clases en ese momento predominantes, los que tenían dinero y los que no, que éramos nosotros el pueblo, los que tenían dinero estaban contentos, no querían que se vayan los españoles, ellos estaban contentos porque vivían muy bien, pero los pobres, ellos, nosotros, no estábamos contentos porque nos maltrataban, nos pegaban, nos robaban, agarraban a nuestras mujeres, nuestros niños trabajaban y no nos dejaban estudiar, solo podían estudiar los de la clase noble, entonces nosotros, la clase se unió a José de San Martín y pudimos así liberarnos de la esclavitud, a esto se le va a llamar la independencia, ya, cuando don José de San Martín dice, desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, viva la patria, viva el Perú, eso sucedió un 28 de julio de 1821, cuando don José de San Martín nos libera, no vayas a pensar que ahí estamos libres, se fueron los españoles, libres, no, se fueron los españoles de Lima, pero todavía habían españoles en la sierra, en el norte, no se habían ido, ellos, los españoles se fueron después todavía, después de varias peleas que tuvimos, ahí viene la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, que luego vamos a aprender, que en algún momento habrás escuchado de repente, pero ahora vamos, Raquel, tu micro, pero ahora ya vamos a comenzar a aprender esa parte de nuestra historia, entonces ahorita estamos en la parte de la independencia, ok, miren, ya pasamos, la primera parte, cuando no éramos nada, éramos una bacteria en el mar, salimos del mar, chiquititos, ¿se acuerdan? Fuimos convirtiéndonos en Homo sapiens, Homo hábiles, el astrolopithecus, ¿se acuerdan? Cuando teníamos solo cuatro dedos y este pulgar lo teníamos adentro. Y nos convertíamos en monos. Exacto, esa parte estamos hablando de Homo hábiles, Homo sapiens, astrolopithecus, y es donde estamos nosotros, sapiens, sapiens, después éramos nómades, ¿se acuerdan? vivíamos de un lugar a otro lugar, no teníamos una casita y así por buscar el alimento porque no sabíamos trabajar, llegamos hasta Perú. ¿Y por qué no avanzamos? Porque en Perú estaba la cordillera de los Andes muy grande y no nos dejó pasar y aquí hicimos nuestra casa. Y empiezan las culturas, cultura chavín, cultura paracas, cultura mochica y todas las culturas que aprendimos. Acaba la cultura, empieza el Imperio Incaico. Estamos en el Imperio Incaico, peleándonos, Huáscara, Atahualpa, se pelearon, ¿por qué? Por la Mascaipacha. ¿Justo quién llegó? Francisco Pizarro. Y en este momento en el Perú se convierte en el Virreinato. Nosotros ya no éramos niños de nada y empezamos nosotros a ser esclavos en nuestra propia casa. Lo que les decía yo a ustedes, ¿te gustaría que alguien entre a tu casa y se robe tus cosas? ¿Se eche en tu cama y te saque de tu casa? No, ¿cierto? Eso nos pasó así, nos pasó a nosotros, a los peruanos en esa época. Los españoles nos robaron, se metieron a nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestros niños, los hacían trabajar, a nuestras esposas les pegaban. Si había gente morena, la gente negrita, porque ellos trajeron gente negrita, los tenían como esclavos, los amarraban en palos para darles de comer, le tiraban la comida. Era un maltrato terrible, chicos. Por eso nosotros mismos nos fuimos dando cuenta y comenzamos a sublevarnos. Ahí fue cuando muere lamentablemente Tupac Amaru tan feamente para que nosotros aprendamos, ¿aprendamos qué? Que si te sigues sublevando, si te sigues revelando, te va a pasar lo mismo. Por eso colgaron el cuerpo de Tupac Amaru por todas partes, para que sepas, ah, el que se revela le vamos a hacer lo mismo. Entonces la gente se comenzó a tener miedo, pero no contaban los españoles que existían otros hombres que también iban a luchar por la independencia. Y les voy a compartir un videíto para que veamos. Antes, felicitar a Sánchez, a Sánchez Rosel, qué lindo has decorado tu ambiente, Sánchez Rosel, a Villar, Villar Flores, te felicito. Un ratito, no me prendan el micro, por favor. Un ratito. ahora sí, mira. Chicos, un ratito, no me prendan el micro, déjenme hablar a mí, por favor. Apágueme el micro, ¿sí? Sí, Villar, ya lo vi. Villar, ¿me puedes obedecer? Gracias, apaga tu micro, Villar. Felicitar a los niños que han decorado su ambiente, ¿sí? Samanés, cuando has puesto un fondo de pantalla y yo no te veo a ti, solo veo tu fondo de pantalla. Entonces, también, apague, este, por favor, micro apagado, estoy hablando yo, después ustedes me van a contestar. También felicitar a Sabrina, que ya decoró su ambiente, ella sola, y ahora yo espero que los demás también decoró, también Hurtado decoró, espero que los demás también empiecen a decorar, unos globitos, suficiente, un dibujo tuyo bonito, suficiente. Acuérdate que estamos de fiesta, ¿sí? Estamos de fiesta, y por estar de fiesta en nuestro colegio tenemos que estar alegres, contentos como Gia, y ahora sí, ya les dije, los felicité, por favor, micro apagado, todos, 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 para poder compartir el video. Si se escucha, me va a decir Johan, Johan, tú me vas a decir si se escucha o no se escucha, todos los demás, si no escuchan, es porque su audio está mal, ¿ok? gracias. Un ratito. Solo que yo lo tengo al máximo el volumen, porque a veces te está un poco bajo el volumen. me dices, por favor, ya espérate un ratito. Cristóbal Colón, y poco después llegaron los portugueses, entre ellos dos, si se escucha, si se escucha, gracias, gracias, todos, por favor, escuchamos. ...todua América. En 1529, los conquistadores repartieron su parte de América entre los cuatro, Nueva Castilla para Pizarro, Nueva Tolera para Almagro, Nueva Andalucía para Pedro y Nueva León para, no me acuerdo. Así que estaban felices los cuatro. En 1542, el gobierno español incrementa su territorio y lo llamó Virreinato de Perú, que comprendía casi toda Sudamérica, excepto por los dominios de Portugal. Para los años 1717, se dieron cuenta que un virrey no podía tener el control de todo el virreinato de Perú, ya que era muy grande y estaban perdiendo territorio. Así que, en 1717, se crea el virreinato de Nueva Granada. En 1776, se crea el virreinato de Río de la Plata. En 1717, se crea la Capitanía de Venezuela. Y en 1778, se crea la Capitanía de Chile. Y con el mapa así, empiezan las luchas para que toda Sudamérica sea libre e independiente. Y el tema es Corrientes Libertadoras del Norte, dirigida por Simón Bolívar y del Sur, dirigida por Don José de San Martín. Básicamente, este tema trata de cómo sacamos o sacaron a los españoles, no solo de Perú, sino de toda Sudamérica. Todo esto es Sudamérica, dividida en virreinatos. Estaba la Capitanía de Venezuela, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato de Perú, Virreinato de Río de la Plata y la Capitanía de Chile, todo bajo el mando del virrey Abascal. Y todo, todo, absolutamente todo, estaba lleno de españoles, sobre todo Lima. Así que cada vez que había una junta para planear una rebelión, Abascal mandaba atacar, pero Argentina era bien rebelde e hizo una junta. Y en 1810, se lleva a cabo la rebelión de Buenos Aires y se piensa en independencia. En 1812, toda esta zona se declara como una provincia independiente española, llamada Charcas. En 1814, esta provincia autónoma pasa a ser parte del virreinato del Perú. En 1816, 7 de julio, sacan al virrey Abascal y entra Pesco Pesuela para que Argentina no se declare independiente. ¿Y qué pasó? El 9 de julio, o sea, dos días después, Argentina se declara independiente. Pero Argentina sabe que su independencia no va a durar mucho, ya que la mayor concentración de ejército español se encuentra en el virreinato de Perú, en Lima. Así que tenían que independizar a Perú para que ellos pudieran ser libres e intentaron ingresar por esta zona que antes era conocido como Charcas, pero era en vano, no pudieron. Así que apareció Don José de San Martín y dijo Eh, para, para, mejor entramos por el sur, independizamos Chile y de ahí nos vamos para Perú. Y todos dijeron Eh, sí, claro, claro, vos tenés razón. Todos aprobaron, pero, ¿y el dinero? Así que alguien dijo No preocupar, yo prestar mucho dinero, mucho dinero. Y todos Yeeey. Así que San Martín guía todo el ejército a Chile y se encuentra con O'Higgins. Ambos lucharon juntos y en 1818 Chile se declara independiente. Luego de esto se alistan para el viaje e independizar Perú. San Martín dijo Eh, pero faltar armas para independizar el Perú, el viaje, la comida. Y O'Higgins dijo Eh, a mí no me mires, yo te apoyo con todo lo que puedo y ya no tengo más. Otra vez, aparece un país o una persona o alguien y nos dice Oh, no preocupar, yo prestar dinero, ya después tú pagarme, tranquilo, mucho dinero, tranquilo. Así que San Martín partió junto a su capitán Arenales y Coach Grantes. Mientras se alistaban y viajaban, en 1819 aparece Simón Bolívar y declara la independencia en una parte de Nueva Granada y la llama Colombia. Y ahí Bolívar tiene la genial idea de crear un país gigante y llamarlo La Gran Colombia. En 1820 el 8 de septiembre San Martín desembarca en Paracas y deja ahí a su general Arenales con un ejército y él volvió a su barco y fue hasta Lima. En Lima tuvo una reunión con el actual virrey Pesaro de Venezuela pero no fue una reunión presencial sino por medio de mensajeros para poder llegar a un acuerdo y se declare la independencia de Perú pacíficamente. Esto molestó a San Martín y dijo a Arenales Arenales rodea a toda Lima para que no entren más reforzos españoles y en 1821 el 29 de enero sacan a Pesuela y entra el último virrey No, no, no la Serna y esta vez si se reunieron personalmente pero tampoco llegaron a un acuerdo así que San Martín dijo Eh, corriente cerrado tuve puente callado así tenemos toda Lima rodeada y la Serna y ese ejército morirán de hambre Mientras eso pasaba el 24 de junio de ese año Simón Bolívar declara la independencia de lo que hoy es Venezuela donde ya lo integraban Colombia y Venezuela y el 28 de julio de ese año San Martín declara la independencia de Perú pero esto solo era una independencia falsa ¿Por qué? Porque el ejército español estaba refugiado en la Sierra Peruana y solo Lima estaba libre de españoles 1822 6 de mayo se declara la independencia de Ecuador y Bolívar lo hace parte de la Gran Colombia San Martín llega a reunirse con Bolívar en Guayaquil y Bolívar le recibe diciendo Bienvenido a tierras colombianas Bolívar conversa con San Martín pero no llegan a un acuerdo San Martín regresa a Lima furioso crea el congreso se elige al primer presidente y se va ¿Pero recuerdas? Aunque eran españoles ¿Cómo nos deshacemos de ellos? era que el presidente de ese entonces vuelve a llamar a Bolívar para que nos libre de ellos y esta vez acepta pero dice Mira necesitamos municiones armas soldados comida y mucho dinero pero el Perú estaba micio así que de nuevo aparece esa persona o ese país diciendo Oh otra vez dinero no te preocupes yo voy a prestar más dinero tú tranquilo tranquilo Bolívar llega a Lima y empieza con el plan en 1824 el 6 de agosto será la batalla de Junín esta batalla fue guiada por el mismo Bolívar y la ganamos pero aún quedaban más españoles y al mando de su general Sucre el 9 de agosto de 1824 será la batalla de Ayacucho donde por fin echamos a casi todos los españoles y poco después se firma la capitulación de Ayacucho por la serna y Sucre era un papelito importante donde el Perú se declaraba libre e independiente y donde se acuerda que el Perú pagará el regreso de los españoles a su país ajá y además de eso el Perú tiene que pagar todo el dinero gastado en la independencia de Sudamérica ¿lo recuerdas? así como hoy es todo el dinero gastado en la independencia de Sudamérica ¿recuerdas? todos los países cobraron su parte excepto Argentina Argentina dijo tranquilo Perú conmigo no tenés deuda pero ¿a quién teníamos que pagar? pues al que financió todo en 1825 esta zona que anteriormente fue Charcas hizo una reunión para debatir si esta zona pertenecería a Perú Argentina o sería un país independiente y por votaciones se convirtió en un país independiente y en honor a Simón Bolívar este se llamó Bolivia en 1829 Venezuela se retira desde la Gran Colombia y se vuelve un país independiente y en 1830 Ecuador también se retira volvamos ¿a quién le debemos ese dinero? pues a Inglaterra ¿y por qué Inglaterra nos prestó dinero? ¿qué ganaba? ¿qué buscaba? ¿cuáles eran sus intenciones? en 1799 el francés Napoleón Bonaparte es declarado protector de Francia en 1804 Napoleón o sea Francia forma una alianza con España porque este se estaba convirtiendo en potencia gracias a sus colonias y la reforma Borbónica y juntos deciden expandir sus territorios en 1805 deciden atacar la isla de Gran Bretaña pero esta isla está conformada por tres países Escocia Inglaterra y Gales así que fracasan y solo bloquean sus puertos en 1807 deciden atacar Portugal pero para atacar Portugal el ejército francés debía pasar por toda España esto molestó a la población y España votó el ejército francés esto molestó más a Napoleón y en 1808 Napoleón toma a España así que España lucha por su independencia y esto es aprovechado por los tres países sobre todo por Inglaterra los tres países sabían que España basaba su gran poder a las colonias que tenía en América así que el plan era lograr que toda Sudamérica se independice y cuando lo logre empezaría a cobrar lo prestado obviamente con intereses y por eso nos prestó en 1814 España y Francia se declaran la paz pero ya el ejército español estaba muy débil en 1822 se crea el Reino Unido que en palabras sencillas es un país conformado por los tres países de Gran Bretaña Inglaterra, Escocia y Gales y el país vecino Irlanda del Norte y los cuatro juntos son Reino Unido muy bien se dieron cuenta han escrito en el chat ocho personas no sé por qué a ver Victoria Samanés ¿por qué ha escrito este en el chat? vamos a hablar después con tu mamá Victoria ¿sí? porque ahora sí acá dice ¿lo leo delante de todos? Hola Lía ¿qué pasó con la canción de Loca Enamorada? Hola Lía ¿qué pasó con la canción de Loca Enamorada? ¿por qué no me contestas? por favor amiga conténtame eso fue antes antes de que empezara la clase no importa Victoria no podemos escribir en clase ni antes ni después ok el chat solo es para saludarnos y que no si no tenemos si no tenemos audio ustedes tienen audio ok chicos por favor ahora sí ya viendo el video vamos a pasar ahora a la parte de la clase del día de hoy listo ¿ves mi pantalla Quintana? con el dedito dime por favor si ves mi pantalla sí bien entonces por favor miren por favor todos ¿y qué dice ahí? feliz aniversario ahí está nuestro aniversario todas las clases en esta semana van a decir feliz aniversario Christian Barnard ok nuestra escuela y aquí está lo que hemos visto nosotros en la clase en el video lo que yo te he explicado las corrientes liberadores fueron las campañas militares fueron guerras fueron peleas los españoles no se salieron de nuestras casas rápido chicos tuvimos que pelear pero solos no hubiéramos podido ¿quién nos ayudó? ¿quién se acuerda cómo se llama ese general que nos ayudó? Don José de San Martín Don José de San Martín y Simón Bolívar el próximo año Dios quiera que todo se solucione el próximo año ustedes van a van a tener que ir al museo porque en tercer grado les tocaba ir al museo hay un museo que queda en Pueblo Libre si tienen oportunidad de ir díganle a sus padres que los lleven que queda en Pueblo Libre donde está el museo cuenta toda la historia del Perulla pero en ese museo era la casa de Don José de San Martín y de Simón Bolívar o sea ellos vivieron en ese museo cuando estaban acá en Perú ahí tuvieron su casita ellos y vas a entrar porque los personas que te guían te van a llevar a la casa de Don José de San Martín a su cuarto a su cocina a su sala vas a ver que hay un jardín hay una higuera que era que Simón Bolívar la sembraba y quería mucho sus plantas y te van a contar la historia y inclusive hay unos maniquís que representan a ellos que están parados ahí que te dan la bienvenida de entrar a su casa entonces Dios quiera el próximo año vas a ir con tus compañeros al museo a conocer eso y si no dile a tus padres que te lleven al museo cuando acabe toda la pandemia al museo de Pueblo Libre es muy bonito ese museo ya ustedes pueden ir porque ustedes ya están grandes ya entienden entonces Don José de San Martín y Don Simón Bolívar crearon hicieron la corriente libertadora Don José de San Martín por el sur y Simón Bolívar por el norte ok miren las batallas libradas por José de San Martín fueron la batalla de San Lorenzo la batalla de Chacabuco y la batalla de Maipú tres peleas tres grandes batallas y la de Simón Bolívar la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho si ves las fechas miren las fechas 1813 1817 1818 esto es antes de que José de San Martín declare al Perú independiente en cambio Simón Bolívar pelea en 1824 cuando nosotros ya éramos independientes pero que nos dice la historia nos declaramos independientes pero sólo de Lima porque los españoles seguían en nuestras tierras eso tenemos que tener claro ya entonces esta es la corriente libertadora del sur que fue dirigida por Don José de San Martín que él es argentino y nos vino a apoyar pero por qué nos vino a apoyar porque él sabía que si Perú no se creaba no era libre Argentina tampoco lo iba a hacer y los españoles iban a seguir este dentro de Argentina ¿por qué? porque Perú era el más fuerte en Perú los españoles habían tenido su gran poder ¿ya? entonces estas son las batallas sólo te las estoy presentando porque vamos a escribir ¿ya? ya con el video hemos visto bastante este es Don José Don Simón Bolívar Simón Bolívar queda la corriente libertadora del norte ¿ok? y con él peleamos y luchamos en la batalla de Junín y en la batalla de Acucho miren cómo se ve las peleas las guerras en San Juan de Miraflores por el tren eléctrico hay una parte dibujada esta parte hay una batalla la batalla de San Juan que las personas lo han dibujado y representa esta historia miren por favor estos dos cuadros aquí está resumido todo lo que pasó y es todo lo que has visto en el video y todo lo que yo te he ido explicando por favor lee esto a ver una voz fuerte necesito una voz fuerte que me lea esto una voz así que se escuche fuerte no me prendas el micro por favor alguien me ha prendido el micro léeme por favor Luana independencia del Perú la independencia del Perú fue conseguida con la participación de la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte los ejércitos los ejércitos de las naciones hermanas como Argentina Colombia Chile y Venezuela y contribuyeron decis 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 decisivamente decisivamente a derrotar al ejército de la corona española muy bien Luana entonces como ha dicho Luana hemos tenido nosotros que pasar por mucho para volvernos independientes acuérdate de esa parte si por favor dime la fecha Cristel lunes 9 de noviembre de 2020 gracias por favor ya me imagino que muchos de ustedes ya han colocado la fecha porque siempre me ganan varios me dicen yo ya puse la fecha y entonces la clase se llama primero vamos a poner corriente libertadora del sur ok título para esta corriente libertadora del sur no va a haber tarea bueno la tarea va a ser dibujar o pegar una lámina de repente o sacar una impresión ya pero les voy a mandar una hojita para que ustedes marquen como el otro día se acuerdan para que marquen ABC quien este dirigió la corriente libertadora del sur te acuerdas de la hoja de Tupac Amaro ahí decía este la esposa de Tupac Amaro fue vital a bastidas elisa de Mendoza que sí te dio risa y Adrián Villar también sí también así ahora aparecerán mi nombre decía en la dos ahora aparecerán otros nombres ya yo me puse seria y dije elisa de Mendoza es que hay que hacer bromitas hay que hacer bromitas a ver y si alguien cae y si alguien pone elisa de Mendoza que hubiera pasado hubiera sido muy gracioso no y hubieron hubieron algunos que se equivocaron en algunas cositas y les fui diciendo claro ya les fui diciéndome lo quisieron corregir pero ya una vez que está que pusiste ya marcado corriges pero ya no vale ya si no si si no te dije nada a los que se equivocaron les escribí ya les dije ya a los que se equivocan les llamo y les digo corrige esto eso está mal vamos a hacer esto te faltó la mayúscula no te olvides el punto final a esas personitas son las que les estoy fastidiando a los demás los dejo tranquilos que se duerman que se echen en la cama que miren su tele que se rasquen la pancita ya acabaron la tarea a los que no ahí está la misma fastidiando fue dirigida por quien este Luciano por don José de San Martín o por Simón Bolívar por por José de San Martín gracias gracias si tienes razón por don José de San Martín y lo voy a poner todo con mayúscula y lo voy a poner con rojo para no olvidarme que la corriente libertadora del sur fue dirigida por don José de San Martín cuando ustedes han estudiado donde te va Sebastián es una pregunta si en lo que está en rojo y mayúscula eso se escribe con verde si mi amor con verde con verde claro yo les había explicado pensé que se habían olvidado quien quien fue Johan quien fue Sabrina muy bien Sabrina muy bien que emoción que te acuerdes estos detallitos estos detallitos son importantes bien cuando estudiamos los países que conforman América del sur hay un país que se llama Guyana francesa se acuerdan Surinam Guyana y Guyana francesa y Guyana francesa le pertenece a Francia y ¿quiénes fueron los que le prestaron la plata al Perú se acuerdan qué país ahí salió en el video Inglaterra ajá porque en ese momento Inglaterra estaba con Francia ¿se acuerdan que había una guerra? todo eso tiene que ver en la historia cuando estudian bueno ustedes no van a estudiar eso pero los niños que viven en Guyana en Guyana ellos van a aprender su historia ¿por qué se llaman Guyana francesa? muy bien fue dirigida por José Martín vamos a poner entre paréntesis un ratito un ratito cinco segunditos hasta que se me vaya la idea entre paréntesis argentino porque él no era peruano ¿ok? argentino ahora sí puedes decirme por favor ¿qué me ibas a decir? me da permiso para atajar en la cocina ¿para qué? para atajar la pizza ya vaya para ir para ir a cocinar me ibas a decir te voy a decir no espera que acabe la clase no no voy a cocinar sí te escucho José de San Martín lo escribimos de verde sí ya había dicho hace rato señora Gía no está mi lapicero verde ya rojo y ya lo puse ya ya seguimos punto aparte vamos a tratar de hacerlo chiquitito ya para no escribir mucho San Martín San Martín ya había derrotado a los españoles ¿de dónde derrotado? ¿de dónde Victoria? Victoria San Martín ¿de dónde había votado los españoles? ¿de qué país? ¿está Victoria ¿de dónde había votado San Martín a los españoles antes de Perú ¿dónde había luchado él? de Chile ajá muy bien Victoria ¿de Chile y de qué otro país este Lía ¿de Chile y de qué otro país? Argentina muy bien muy bien muy bien tenía que debía no que 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 tenía que sacar a los españoles ¿de dónde Cristel? ¿de dónde? ya había derrotado a los españoles en Chile ya había derrotado en Argentina ¿qué le faltó? Perú ajá Perú que tenía que sacar a los españoles de Perú ¿quién sabe por qué tenía que sacar San Martín a los españoles de Perú? puede prender su micro si sabe la respuesta ¿por qué? ¿será porque nos quedaban como esclavos? porque si no en Argentina se iban a quedar como esclavos puede ser algo más algo más no son las respuestas correctas o porque los iban a mandar iba a esclavizar iba a esclavizar a todos los peruanos porque porque si no los saca también iban a ir a su país también atacar por ahí por ahí está la respuesta correcta miren escuchen ya San Martín ya había derrotado hay un micro prendido a los españoles ¿de dónde? de Argentina ya los había sacado de Chile pero ¿dónde estaba lo más fuerte del virreinato? en el Perú en el Perú era donde los españoles habían puesto sus mayores su mayores reino sus mayores riquezas ahí estaba todo toda su casa los españoles eran acá en el Perú y si ellos dejaban que los españoles se queden en Perú los españoles en algún momento iban a regresar a Argentina iban a regresar a Chile porque se armaban de armas y regresaban y otra vez peleaban y se quedaban con las tierras de ellos entonces San Martín pensó y dijo no 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 de donde los tenemos que sacar urgentemente es de Perú ya que se vayan a España todos que nadie se quede ahora Simón Bolívar estaba también luchando por arriba estaba liberando a Venezuela estaba liberando a Colombia acuérdate Simón Bolívar también en ese momento estaba luchando y San Martín por el sur y Bolívar por el norte muy bien muy bien la respuesta de Villar y los que participaron también porque han estado pensando cómo es esta respuesta sí mis españoles en el medio tienen que poner Perú porque de porque muy bien gracias gracias felicitaciones muy bien ahora sí a ver que fue dirigida por don José de San Martín argentino San Martín ya había derrotado a los españoles de Chile y de Argentina pero sabía que tenía que sacar así que ingresó al Perú por dónde por dónde entró dónde llegó primero a dónde llegó primero San Martín Venezuela no 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 otra respuesta acá acá en Perú no 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 Lima Perú a ver escúchenme escuchen los que dicen Perú no están escuchando los que dicen el nombre de otro país no están escuchando y el que no escucha no puede responder correctamente ingresó al Perú por por dónde por qué parte del Perú entró por el sur Buenos Aires ya no olvídense de otros países sur por el por el sur de Perú a qué parte llegó a qué parte donde se durmió y miró perdón a las paraguas por ahí por ahí sigue pensando sigue pensando ahora sí muy bien ya lo dijo Luciano bravo Luciano tu cerebrito funcionó un poquito más rápido sí ingresó al Perú pero primero ingresó a Paracas Ica y después fue a Lima ok ingresó a Paracas ahí creó la bandera y luego fue a Lima y nos creó independientes así que nos creó el Perú y el 28 de julio de 1821 proclamó la toco mayúscula y de verde ya y los que no tienen verde de rojo un ratito acá 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 miren qué proclamó qué proclamó Johan la independencia del Perú muy bien Johan y proclamó proclamó la independencia del Perú acuérdate que para que Bel pueda proclamar la independencia del Perú hubieron muchas peleas muchas batallas que él ganó con ayuda de quién de Inglaterra que era quien le daba el dinero para que él pueda tener para alimentos para armas para el ejército ok San Martín no tenía dinero para pagar todo eso y Inglaterra sí así que Inglaterra le ayuda bien voy a cambiar de hoja espero que todos ya hayan terminado de copiar voy a contar hasta 10 apaguen su micro por favor el que prendió su micro voy a contar hasta 10 para los niños que les falta así los niños que les falta tienen oportunidad y los que ya copiaron fíjense en sus errores ortográficos de repente por ahí hay una mayúscula que no has puesto de repente te falta un punto ya fíjate fíjate por favor y los que acabaron esta vez no me van a poner de reacción este en su reacción una carita un dedito me va a poner un corazoncito o me pone eso de fiesta ya el que acabó el que no no tengo esa reacción esas reacciones el que no tiene pone la que tiene ya muy bien gracias solo ponga su reacción hijo yo voy a saber ya muchas gracias estamos viendo ajá así como Arguelles muy bien Arguelles te escucho no es argentino es argentina ¿dónde? es argentino es argentino fue dirigida por don José de San Martín don José de San Martín fue argentino no puedo poner argentina fue argentino por eso es un señor que vive en un país que se llama Argentina claro y por eso está en minúscula porque si hubiera puesto Argentina de el nombre del país tendría que estar con mayúscula ok esas cositas tenemos que tenerlas en cuenta chicos Facundo recién estás en esta parte hijito ya yo quiero cambiar la siguiente parte para hablar ahora de don Simón Bolívar importante en nuestra historia no ha venido Araujo no ha venido a la luna no ha venido Linares un ratito apágame tu micro por favor este Luciano no ha venido tres niños que están con las cámaras apagadas luego no me digan este la misma no me puso nota están con su carita triste luego diciendo uy la mis Elizabeth no me puso nota porque me falta nota porque están con la cámara apagada y no han pedido permiso de repente si la mamá me hubiera escrito mis la cámara está malograda por eso es que mi hijo va a estar en la clase con la cámara apagada y yo no tengo ningún mensaje de ninguna mamá en el whatsapp que me haya escrito eso bien entonces a la luna y Linares siguen con la cámara apagada son dos niños que no están obedeciendo yabarrena la corriente libertadora del sur por quien fue dirigida por don José de San Martín gracias Hurtado la corriente libertadora del norte por quien fue dirigida te voy a poner este alternativas por Mesa Medina Santiago por Ollanta Humala por Simón Bolívar o por José de San Martín Simón Bolívar muy bien muy bien Simón Bolívar porque si me fijo en la fecha don José de San Martín ya se había ido a Argentina en esa fecha ya se había ido a Argentina y quien se queda quien viene al Perú a dirigir estas batallas que es la batalla de Yacucho y la batalla de Junín es Simón Bolívar no Facundo no Ollanta no Santiago muy bien ahora sí corriente libertadora del norte título por favor todos mis si te alcanza abajo claro si te alcanza abajo corriente libertadora de norte y creo que les va a alcanzar aquí mirándolos a todos un ratito mientras ponen el título y yo no apurarme estoy mirándolos a todos si Victoria te escuchamos si puede ser no le cambia el nombre absolutamente nada vamos a ponerle la ya ya está listo uy no puede ser chicos 10 y 23 ya no voy a poder este hacer la corriente libertadora del norte ya no me va a alcanzar el tiempo ya paren 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 un ratito al tercer lado y ahí ahí copiamos ya puede ser Dianita chicos paren porque no voy a poder este hacer esto porque si no nos vamos a quedar atrasados todos ya puedes hacer esto haces esto la corriente libertadora del norte y nos mandas una foto no pues es muy fácil ya sé ya sé lo que voy a hacer listo escúchenme quien quien dirige la corriente libertadora del norte Simón Bolívar Simón Bolívar Simón Bolívar muy bien donde este no si les pongo eso me van a decir mis no esto lo vamos a hacer la siguiente clase definitivamente no lo puedo poner ahora porque si lo pongo ahora este lo que voy a poner es ya escribieron cierto déjenlo ahí nada más no lo vayan a borrar vamos a poner la actividad sí tarea eso sí puedo hacer ahorita por favor el tiempo el tiempo se pasó hay un micro prendido lamentablemente hay un micro prendido no sé de quién es mis pues yo ya no bajo la corriente libertadora y cuando están a otra clase hazlo rápido porque se va a acabar el tiempo gracias Luciano sí sí hijo déjalo nada más porque no quiero que borren no quiero que echen leaky paper ni nada deje eso ahí la siguiente clase lo hacemos sí la corriente libertadora del norte tarea uno punto guión abajo de la corriente libertadora del norte y después en la siguiente clase lo lo continuamos la corriente libertadora del norte en la fecha para que no mis porciones deje alternativas alternativas para marcar eso voy a mandar una práctica papi ya eso voy a mandar una práctica porque ahorita ya la ahorita cuando acabe la clase me demoraré media horita y le mando una práctica sí ya uno punto guión apagamos el micro uno punto guión vamos Raquel despierta estás poniendo sí me dice Elizabeth gracias Raquel linda Raquel uno punto guión dibuja 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 si eres un artista o pega o pega un dibujo ya de de quién de don José de San Martín pueden ustedes imprimir buscan una foto imprimen ya y de Simón Bolívar listo esa es toda la tarea ya esa es toda la tarea que tienen y la hojita que les voy a mandar y la hojita que les voy a mandar que va a ser muy facilita cinco preguntitas para marcar cinco por cuatro veinte ya cinco por cuatro veinte se sacan su veinte perdón si si nos si nos sacamos si está todo bien nos sacamos veinte si 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 podemos imprimir hojas y pintarlas ay que bonito que bonito que bonito puede ser mira que bonito dice Luciano si imprimo y luego lo pinto que bien ahí está su trabajo ahora sí te escucho puede recorrer a la página principal ya ya un ratito que tenemos una invitada el día de hoy nuestra directora María Ester Correa ha entrado a la clase mientras vamos a saludarla ya María Ester buenos días buenos días hable profesora María Ester porque le voy a prender el micro usted sola pues no le van a dejar hablar mis queridos alumnos ya Miss puede hablar buenos días buenos días les decía que hoy día he entrado a todos los salones para felicitarlos a nuestros bernardinos, porque estamos de aniversario. Estamos nosotros cumpliendo, ¿saben cuántos años? Veintiocho años. Algunos de ustedes de repente ya tienen ocho años en la escuela, hicieron, no, seis de repente, hicieron inicial, han hecho primer grado, segundo grado y tercer grado. Así que esta semana estamos de fiesta. Estoy esperando sus poesías, sus dibujos, sus números artísticos, su saludo, ¿ya? Para que demuestren cuánto quieren a la escuela. Yo sé que están extrañando el colegio, igual que todos los maestros. Y estaremos recordando lo que hacíamos en la escuela, ¿se acuerdan? Nuestro, nuestras olimpiadas, nuestro concurso de baile, nuestra actuación en el patio del colegio Mariátegui, nuestra fiesta de disfraces, nuestra semana del niño. Recuerda, nuestros concursos, nuestras ambientaciones, esos recreos en nuestro patio, cuando ustedes jugaban y a veces no querían hacer caso y jugaban con sus botellas fútbol. Tenemos lindos momentos, nuestra hora de cuento, recuerda nuestro día de cine, ¿no? Tenemos nuestro, nuestro noche de teatro. Pero bueno, ahora vamos a participar de otra manera, pero todos vamos a demostrar el amor que es nuestro colegio, ¿sí? Vamos a, vamos a hacer actividades muy bonitas y si ustedes tienen algunas fotos, pregúntenle a su mamá, señora, señor, si tienen fotos del colegio de hace años, suban al seis para recordar, vamos a recordar los momentos lindos que vivíamos en la escuela. Ya, profesora, Isabel, muchas gracias y continúe con su corriente libertadora del norte. Gracias, mis. Listo, chicos. Listo, ya les he prendido el micro porque no le escuchaban ustedes a la misma María Esther. Un ratito. Luciano, Luciano, un ratito. Un ratito, un ratito. Un ratito. Un ratito todos, ¿ya? Cuando habla la profesora María Esther, que es el adulto, ustedes han tenido que escucharla. Lamentablemente yo les apagué el micro, ha habido, de repente hemos podido tener una bonita conversación, pero todos a la vez hablaban. Y como se dan cuenta, ya estamos con la hora, ¿sí? Ahora sí, Luciano, dime. Luciano. Hay que, ya, que ya terminé, que ya terminé de escribir y voy a salirme de la clase para. No, 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 no te salgas, no te salgas, todos vamos a salir juntos, vamos a despedirnos todos juntos, ¿ya? Ya. Listo, vamos a despedirnos todos juntos, todos mirando la cámara, porque estamos todos ahorita en la cámara, todititos, digan chao con la mano, digan chao con la mano, no prendan todavía su micro. Digan chao con la mano, chao chicos, hasta mañana, tienen el día de hoy tres actividades, y por favor, díganle a mamá que les ayude a decorar su espacio para que estemos bonitos, ¿ya? Ahora sí, besito para todos. Chao. Dios me los bendiga, me los cuide. Chao. 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 ¡Gracias!